Música Ahora el que habla soy yo Dije no, dije no Que somos de Dios Hay tanta corrupción Ya está creando afición Pintamos pan, cantas Cometemos siempre el mismo error Nadie quiere el Dios Levanten mucho la voz En la escuela de la calle Hay un sorteo Dije no, dije no Ahora el que habla soy yo Dije no, dije no Que somos de Dios Cantamos hinos y canciones Cada vez seremos más A la mierda tanta norma Que nos dejen en paz Si esto es una guerra Ellos la perderán Si esto es una guerra Nadie nos parará Nadie nos parará Dije no, dije no Ahora el que habla soy yo Dije no, dije no Que somos de nación Dije no, dije no 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 Ahora el que habla soy yo Ahora el que habla soy yo Dije no, dije no Que somos de nación Que somos de nación Dije no, dije no